Mala mía, pero también hay morenas en América. Este es mi amigo Tadeo del que te he hablado toda la noche. ¿Te acuerdas? Remember. Tadeo, fenómeno. Spanish Temperament. ¿Por qué? Ah, sí, fuerte, fuerte. ¿Se acuerda? Lista que es la nena. Ah, Tadeo, fuerte. ¿Qué hago? ¿Le doy con la llave inglesa o le doy un mordisco? Simpático. Me parece que le voy a dar un mordisco. Cuidado, hijo, que la vas a manchar. Y no hay otra para mí. Otra precisamente. ¡Oh, Sebas, mi amiguito! ¡Esto acaba de empezar! La noche es joven. Muy carilloso, muy buena gente. Con lo grande que es, poner a chico como un niño, todo el rato con su guitarra. ¿Y quién es? Mateo, el de la guitarra. Este es Julieto de la noche. No sé si es su padre, su hermano, el marido de una de estas o Narciso Yepes. Me tiene eso, Leptao, no más claro. Bueno, vamos todos. ¡Flomenco! ¡Castañetas! ¡España es diferente! Lo que es diferente son los Estados Unidos, macho. Alta, Majeta, llévanos al apartamento de estas mozas. No, que se me va a hacer tarde para la llegada de trenes de ato. Venga ya, hombre, no seas agua fiesta. Y te dejo mis guantes model Indianápolis. Bueno, pero deprisa, ¿eh? Porque ahora la Renfe se ha vuelto loca y todos los trenes llegan a tiempo. Oye, se me olvidaba. Un servicio especial. Lo ha ajustado el jefe. Y no te me duermas. ¡Ale! ¡Vamos ya! ¡Quiero! ¡Eh! ¡Ale! ¡Ven aquí! ¡Ale! 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 ¡Ale!